Hola, hola compañeros, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de Noche Copies, número ochenta y uno, el directo más sobrio posible, no he habido ninguna gota de alcohol en cinco años, compañero, así que este directo va a ser directo para ti, vamos a charlar, recuerda que lo más importante eres tú, así que el chat está disponible, y si es que lo ves después, lo dejas aquí en los comentarios, que siempre lo leo, y voy a lanzar un videito leyendo tu comentario, así que muchas gracias por estar aquí, te quiero mucho, y nos vemos en... En fin, compañero, quiero hacer este directo porque, pues, es que ya es costumbre los sabaditos hacer este tipo de directos, así que, súper genial y súper chévere, así que bienvenidísimo, vamos a jugar un poquito de Mood, de repente jugamos otros tipos de videojuegos, porque sí, el Mood está chévere, pero creo que también podemos jugar otra cosita, algunos me han dicho diferentes juegos bien chéveres, pero el problema es que... Hola, hola, yo sé que estás ahí, hola. Otros juegos mucho mejores mientras se va conectando la gente, bienvenidos. En fin, compañeros, por otro lado vamos a estar hablando y también vamos a hablar sobre el juego que ahorita está muy lleno porque no sé qué rayos, pasa que la gente conecta más de 10 cuentas a este videojuego, entonces... Pasa que no puedo entrar, yo quiero jugar el videojuego, quiero disfrutar, quiero compartir con ustedes, mostrarte video, todo, pero no puedo entrar, compi, entonces... ¿Cómo creo contenidos si es que no puedo entrar videojuego? Me dejo entender, entonces... Me da cólera, pero... ¿Qué puedes hacer si son ellos los que mantienen el juego activo? Así que tengo que esperar 47 minutos para entrar al bendito videojuego, lo mejor del mundo, el mejor videojuego. El juego consiste en esperar, ¿puedes creerlo, compi? Pero bueno, de repente entramos a otro... A otro canal, creo yo, no sé, compi, porque acá vamos a estar 47 minutos viendo una pantalla... Mira, 34 minutos, ya bajó. Esperamos un ratito a ver si es que entro, pero bueno, compis. He estado viendo algunos... He estado viendo otro directo, compañero. No sé qué está pasando con las noticias del MU. Espero no hablar sobre el tema, pero en fin. En fin, compi, me pongo nervioso porque no entro al juego. Vamos a entrar a otro channel, mejor. Y... 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 Espérate, vamos a poner esto por acá. Un poco a poco. Y entramos... Bueno, aquí no tengo ni siquiera cuenta, compi. Ay, ay, ay. El mejor juego del mundo. Vamos a ver si es que entramos. Se me hace un tempito. Tú ya sabes que el truco para entrar al juego es siempre darle aquí al servidor. Y a ver si es que se abre algún servidor por aquí. Así que solamente tienes que esperar... Un ratito. Ahí está, ahí está, mira, mira. Ahí está, perfecto. Y oculto esto porque tú ya sabes que hay hackers. Hay muchos hackeros por ahí. Así que de una vez la activo así por acá. Y lo mismo de siempre. Madre mía. A esperar, compañero. ¿Sabes cuál es el problema de hacer directo los sábados? Es que como 20 personas hacen directo. Entonces... A veces no entran a mi directo, compi. Pero bueno, ya aquí me divierto. Tu, 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 tu. Madre mía. Trescientos sesenta y un minutos para entrar al videojuego. Trescientos sesenta y un minutos, compi. Tengo que esperar 12 personas que entren antes que yo. ¿Esto es jugar, compañero? ¿Por esto tú inviertes tus mil, dos mil, tres mil dólares por este juego, compañero? Que ni siquiera puedes entrar a jugar. Es que yo lo entiendo, compi. Muchos de ustedes me dicen Sol, pero siempre apoyas el Muu Online, el GMO y todas esas cosas. Pero es que esto... Esto es absurdo, compañero. Esto es muy absurdo. Hola, Iron, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ratoncito de la vida y del amor? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Cuéntame, ¿qué tal tu día, compi? Yo estoy aquí renegando con el tema del videojuego que ni siquiera puedo entrar. Entonces, si no entro, ¿cómo voy a jugar? Si no entro, ¿cómo voy a hacer directos? ¿Tú crees que tiene sentido, compi? No, sí o no, Iron. Pero así es la vida. Ah, por cierto, muchas gracias también por hacerte miembro del canal. Muchas gracias, compañero. No lo había... Muchas gracias, compañero. No lo había agradecido antes. Así que muchas gracias por estar aquí. Creo que... Claro, que hace unos cuatro días te hiciste miembro, compi. Lo vi. Muchas gracias. Bien, feliz porque conseguí amigos de Muu. Ah, buenísimo. ¿En qué sitio estás jugando, compi? ¿Estás en Midgar? ¿En mi abelir? ¿En dónde estás, compi? ¿En dónde estás, compañero? Si te vienes a Midgar, ya sabes que vas a encontrarte con esto, compañero. Que no vas a poder entrar. Ese es un gran problema. Si no entras, no juegas. Ni de abelir, buenísimo. Ni de abelir puedes entrar sí o sí. ¿Y has encontrado un clan o algo así, compi? ¿Todo bien? Si has encontrado un clan, compañero, averigua bien qué clan es en donde estás. Yuki, ¿qué tal? Bueno, compi, vine a escuchar sus penas para dormir más rápido. ¿Cómo? Compi, yo no sufro por nada, compañero. Recuerda que sufrir es opcional y el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, pues, me... Yo no tengo penas ni dolores. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ratoncito? Bro, ¿qué habrá pasado con el amigo que contó su historia de enamorada que...? ¡Ay, sí! Luis, me agradeció mi compi. El compi que nos contó la historia, ¿te acuerdas? Me escribió un comentario. Gracias por escuchar, Soul. Y listo. Pero no sé qué ha pasado. No me he comunicado con él. No me he escrito por Discord. Ni otro mensaje, ni nada. No sé qué habrá pasado. Realmente yo he estado muy nervioso por saber qué ocurrió con el ratoncito. Pero no sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado. Si es que se conecta, creo que se conecta bien tarde por el tema de su trabajo. Pero si se conecta, pues, conversamos. El problema, ¿sabes cuál es, compi? Que creo que el directo lo hice hace unos días. Entonces, no fue un sábado. Si hubiera sido sábado, sabríamos que hoy día se conectaría, supongo. Ah, por cierto. Luis Chicata, ¿qué me dice? Me ha comentado aquí cuánto tiempo dura el Speed. El Speed dura casi, casi un mes, compi. Ah, casi, casi un mes. ¿Cuándo hice el directo? El 19 de marzo. El fue martes. Entonces, el martes se conectan. Hoy día no creo que se conecte. Quizás, de repente se fue de rumba. Lo único malo del server es que las cosas para Mago están caras. Ay, compi. Qué cólera. Eso sí es cierto, ¿ah? Pero, a jugar nomás. Si están caros, mira, recuerda. Si las cosas están caras, quiere decir que no todos tienen acceso a esos ítems. Entonces, vas a estar como que igual, igual con otros personajes. A menos que sean super pay to win y compren full bless y puedas comprar. Pero, si no, vas a estar igual que los otros personajes, compañero. No hay problema alguno. Ojo con eso. ¿Pero qué nivel estás, Iron? Creo que me dijiste que estás a 150 y pico, creo. O me estoy equivocando. Compis, no hay, no hay. No hay server. ¿Qué puedo hacer? No hay server, compi. Mira, mira, acá hay uno. ¡Ay, no! Le di el correcto. Vente, mejor pongo esto acá. Ay, hijo, hijo. Ay, hijo, ay, hijo. No. No, no puedo entrar, compi. ¿Les parece si jugamos League of Legends? ¿Les parece si jugamos League of Legends, compi? Por el momento. Porque no se puede entrar. Que me dice Santos. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás, ratoncito? Mago. Mago ya no se juega. No conviene. ¿Te refieres a mago o mago o mago... Mago el White Wizard, ¿no? ¿A qué mago te refieres, compi? Déjame ver. Salí a comprar agua. Ok, compi. Aquí te espero. Sentadito. Tú, 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 tú. No puedo entrar, compi. No puedo entrar. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Hola, Paul. ¿Cómo estás, ratoncito? Hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu fin de semana? Cuéntame, ratón. ¿Sigues escuchando mago Dios o no? Yo te lo sigo escuchando, aunque ahora estoy escuchando música... ¡Ay, mira qué rico! Aunque ahora estoy escuchando música nueva. Y mira, compia, te cuento algo aquí entre nos. Tú ya sabes que es noche de compis. Y aquí, pues, nos contamos nuestras cositas. En vez de noche de compis, de repente le puedo poner noche de... De hombres, ¿no? Aunque sonaría un poquito... Y, en fin, esto pasa lo siguiente. En el trabajo hay diferentes miembros, compañeros de trabajo perfectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces suele ser muy aburrido estar en el trabajo, en la oficina, teclear y hacer llamadas y todo eso. Entonces, la gente pone música. El problema es que hay gente que pone baladas en la oficina. Pone baladas en la oficina, pone diferentes tipos de canciones que, en realidad... A mí no me gustan, compia. Fuera bromas. Porque ustedes ya saben que ya han tenido un pasado muy emocional, caótico. Entonces, eliminé de mi vida todo el tema de baladas, compi. Por en esta música me enoja, me revienta. Y termino muy enojado. Salud de trabajo, muy enojado. ¿Cómo rayos? Dice... O sea, ¿cómo rayos escucho una canción que dice? Nada valgo, nada tengo, si no tengo lo mejor. Tu amor, tu compañía. Y no sé qué más. Me enoja. Entonces, ¿qué pasó, compañero? Entré o llegué a la conclusión de que si yo antes cantaba esas canciones, ¿por qué rayos dejé de cantarlas? Y me gustaban y me apasionaban. Pensé que estaba rechazando una parte de mí. Entonces, estos días he estado aceptando esas cosas. Y tratando de escuchar música nueva, compi. Ahí está. Tratando de escuchar música nueva. Y así. Por eso estoy aprendiendo muchísimo más. Así que no sé si seguirás escuchando, Mago de Oz, Paul. Estoy en 172 farmeando en Aida. Buenísimo. El Co-Soul entra a Oreads Party Magos. De repente entré un ratito, ¿eh? Porque no puedo entrar al Mu. No puedo entrar al Mu, compañero. Está feísimo. Yo quería hacer contenido de Mu porque a ustedes les gusta, a ustedes les apasiona. Pero si no se puede, no se puede. ¿Qué puedo hacer, compi? Dime. No. Hijo de tu madre. No puedo hacer contenido. Compi, vamos a jugar LOL. ¿Por qué? Porque el Mu Online no puedo entrar. Si te das cuenta. No puedo entrar. Lo lamento, compi. Pero así es la vida y el amor. Lo siento. I'm sorry. Solita, juega Mu. No puedo. Porque no puedo entrar. Este. Peor es que te pongan chicha. Oye, compi. O sea, yo puedo soportar chicha, este, qué sé yo, cumbia. Puedo soportar. Escuchar, bacá. Me divierto, me vacila, ping. Pero el ritmo para mí es muy escandalosa. Pum, 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 pum. Bueno, así no es la chicha, ¿no? Pero, en fin. Es muy, mucha cosa, compi. Muchos instrumentos. Naka la pirinaka, fuera bromas. Y eso que yo escucho de todo, pero... Y ahorita lo que me está gustando es el rock, el pop. Pero que tengan una letra que me ayude a mejorar, mejor entender. Por ejemplo, hay una canción que es medio... No sé si es pop. Que es que se titula en inglés... Bueno, en inglés es weak. Pero creo que se traduce como débil. Entonces te dice, yo soy débil. Quiero ser fuerte, pero soy débil. Mejor entender. Entonces te hace valorar tu debilidad. Aunque luego ya serás fuerte. Mejor entender. Entonces me encanta. Y el ritmo también es chévere. ¡Uy, uy, uy! Y el ritmo también es chévere. Pero la cumbia me exaspera, compi. Lo lamento. No sé cómo hay gente que se pone a... O sea, yo sé que le gusta la cumbia, pero así a niveles exagerados, compi. Incluso hasta lo escuchan como si fuera patriotismo. Ponen una canción, qué sé yo, de Néctar. Ya, guabacán. Y, 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 y... ¡Ay, lo maté! Como si fuera patriótico. Se ponen a bailar apenas suena, compi. O, por ejemplo, algo del floreclor o algo así, compi. No, es que no lo entiendo. Pero, bueno, en fin. ¡Ay, miren, la mata! ¡Uy, qué rico! ¡Lo mato yo! ¡Buenísimo! ¡Ay, no! ¡Ah, me morí, hijo de tu madre! Eh, buenas. Buenas, Sol, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cuenta Pavo? Bien, bien, tranquilo. Me siento muy bien. Todos estos días han sido días de aprendizajes. Realmente, casi todo un mes ha sido de aprendizaje, compañero, ¿ah? Me he abierto a tener amigos y me he dado cuenta de muchas carencias que tengo, muchas debilidades que por no relacionarme creo que las he incrementado. Aunque ahora, por la edad, ustedes ya saben que tengo 22 años, pues, he madurado un pelín. Entonces, pasa que veo las cosas diferentes o al menos busco la solución. Entonces, todo este mes, o al menos más de un mes, he estado en full aprendizaje, aprendiendo de todo, compi. ¿Uy, lo mato? ¡Ay, casi lo mato, hijo! Pero muy hermoso, compi. Aprender a ser mejor y todas esas cosas y salir de tu zona de confort porque... ¡Ay! Fácil es no hablar a nadie. Lo difícil es hablar a la gente. Hijo de su madre, me mata. Changos. Me dejo entender, pero... Bien, ¿tú cómo estás, cuenta Pavo? Cuéntame. No, compi, ¿por qué LOL? ¿No les gusta el LOL, ratoncitos? Mira, el mutuo ya está cargando, así que... ¿Por qué no les gusta el LOL, ah? No me vengan con complejos a mí, ah. No me vengan con complejos, compi, que LOL es buenísimo. ¿Has visto ahorita las animaciones y todo eso? ¿Y mis habilidades en el LOL? No me vengan, ah. La última vez que vi tu directo fue antes de la bañada de Chogo y Mokubah. ¿Ah, sí? Es Mokubah ratoncito. ¿Qué será de su vida? Y, ay, compi, es que a veces... En fin, no voy a hablar, compi, para no dañar susceptibilidades. Pero a veces... A veces pasa. Ah, los servers están llenos de mulos. Sí, santos. Qué cólera, oye. O sea, está bien que juegues, pero... Pero, 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 es que ese hace el juego y es un eventazo, ah. Es un eventazo y no aprovecharlo porque... Porque justo una persona se puede dar el lujo de tener 10 personajes. Aunque no es lujo, ah, porque también es gasto. Pero, 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 es que es... Ya está mucho, mucho abuso. Servidores totalmente llenos. Eso ya es que es... Para mí es mucho. No sé qué pina esto. ¡Ay! Que lo fallé, hijo de tu madre. ¿Qué me están diciendo por acá? Bro, ¿y por qué no te creas una cuenta ni de Avelir? Tengo una cuenta ni de Avelir que es un... Night... Este nuevo personaje, ¿cómo se llama? El Illusion Night. Tengo ni de Avelir. Sí, perfecto. Lo saqué del Speed. Pero sería jugar nuevamente de cero. Ponerle la plata que le puse al Kundum. Un chambón, compi. Entonces, pues, me... Y aparte. O sea, yo juego, me divierto, me entretengo. Tengo mis planes de seguir subiendo a nivel y tener armaduras. Pero no es que... ¡Ay! No es que... O sea, me divierto. No voy a decir así. Me voy a hacer como el niño... No me voy a votar y decir... ¡Ay! Es que tengo otras prioridades. No, no voy a decir eso. Pero como que no... No es tan importante. Me dejo entender. No le doy tanta importancia. Al menos por el momento. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? El servidor no es que esté lleno. Por el evento solo está lleno. Sin el evento está vacío. Solo por este evento. Me dejo entender. Entonces, va a haber un momento donde esté súper vacío. Y podré disfrutar. Por el momento no puedo disfrutar. Si te das cuenta... Mira, todavía ni siquiera... Mira, siete minutos. En siete minutos podemos entrar, compi. Por mientras jugamos un lolcito. Sería un Dota, pero no lo he actualizado, compi. Así que... Vamos a jugar un lolcito. ¿Quién está diciendo por aquí? Iron, ¿qué tal? El único que vale la pena es el tío Tony Pink. 100% real, no fake, dice. ¿Quién es el Tony Pink, compi? ¿Quién es el Tony Pink, ratoncito? ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! ¿Viste mi habilidad? Es que soy buenísimo en el lol, compi. ¡Oye, oye! ¡Mira, mira! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué me vas a matar a mí, tonto, si soy tanque? Maestría. Perfecto. ¿Qué está diciendo por aquí? Estás en la edad de buscar... ¡Ah! ¡Me mata! Estás en la edad de buscar amigos o relacionarte. Cuando llegas a los 30 es lo contrario. La edad es valorar... Estar solo, tener amigos contados, con los dedos de la mano. Compi, realmente... Yo he pasado una etapa donde... Casi 10 años de mi vida... He estado con amigos. Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y hasta a veces siento que he perdido mi tiempo con estas amistades. Entonces, ¿qué pasó? Me cerré... ¡Ay! ¡Me mataron! Me cerré completamente a tener amistades. Completamente, compi. Cero. No quiero nada. No quiero gente. Había una chica que creo que yo le interesaba. Me hacía insinuaciones, algo así. Yo lo notaba y era explícito. Pero... Yo no quería tener nada. Como que ahora te arrepientes, es un peligro, ¿no? Pero en ese momento, pues, no quería tener nada. Hasta ahorita no quiero tener nada, compi. Pero me he abierto a tener amigos. ¿Por qué? Porque es saludable. Y es muy bonito. Fuera de bromas, ¿ah, compi? Yo con mis compañeros de trabajo hablo, charlo. Me enojo también. Me enojo muchísimo. Todos los días. Pero aprendo a ser diferente. O una mejor persona. No sabría decirlo. ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Me mata! ¡Mata! ¡Salgo! Pero trato de mejorar. Ya. Me enojé, ¿pero por qué? Y si me enojo, no me puedo enojar para toda la vida. Va a llegar un momento donde voy a buscar tener amigos de vida. O una pareja. Entonces, si me enojo con un amigo, peor va a ser con la pareja, pues, compi. Entonces, tengo que mejorar. Entonces, todos estos meses han sido como de práctica. ¿Cómo se llama esto acá? Acierto error, acierto error, acierto error. Pero más errores que aciertos. Y poquito a poquito ya estoy mejorando. Al menos mejorar la parte emocional y todo eso, compi. Tú piensas que puede ser así como de rarito, ¿no? Pero es que así es. ¡Oye! Tú tienes problemas, compi. No me vengas acá. Ay, Solitel, qué raro hablar de emociones. Tú tienes problemas, ¿sí o no? Solo que no lo... No lo dices. Pero yo sí lo digo, compi. Tengo problemas. Con el alcohol. ¿Qué me están diciendo por aquí? Este, copia de Dota. No, compi, copia de Dota. No es copia de Dota, ¿por qué? Porque cuando murió el... Cuando hubo la pelea... En fin, cuando la gente quería crear el Dota 2, se dividió... ¡Ah! Se dividieron. Entonces, creadores del Dota 1 hicieron el Dota 2 y otros creadores del Dota 1 hicieron League of Legends. Y ya está, nada más. O sea, no es copia. Solo es plagio, compi. ¡Oh! No, no es copia, no es copia. Fuera bromas, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh! Lo maté. ¡Oh! ¡Oh! Hijo de tu madre, déjame en paz. ¡Ah! No es copia, compi. Es... Es... Del Dota 1 nació League of Legends y Dota 2. Y listo. Juega Bro Star. Está divertido. ¿Ya? No sé jugar LOL. Solo vine a ver la noche de compis. Así que, compi... Si ha venido a ver la noche de compis, no puedes quedarte callado. Es una noche para ti y para mí. Es una velada para ambos. Entonces, no puedes estar callado, compi. Es imposible. Ya está. Vamos para acá. ¿Qué me hizo por acá? ¿Qué clase de MU es este? Mira, recién he entrado al MU, compi. Después de un ratito. Porque está llenísimo el juego. Muy lleno. Incluso, hasta me da miedo... Eh... Buscar spot. Porque si busco spot con el helper... Me va a botar del servidor. Ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Entonces, me da un poquito de miedillo. Ay, lo alcanzo. No, lo alcancé. Hijo de su madre. Oh, Dios, dice... Yohair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Santo? No. Luqui. Bueno, compi. Zafo, cuídate. Un abracito, Yuki. Un abracito. Nos vemos. Bro, ¿y cuándo haces un directo hablando de libros y contenido de cultura? Me gustaría hablar mucho de libros. Me gustaría hablar muchísimo de libros, compi. Y puedes ver aquí. Pero... El tema es... ¿Cómo? Me dejo entender. O sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Cómo lo digo? Me dejo entender. No veo el... La forma. O sea, me paro. O sea, hago un video, obviamente, y digo... ¿Leí este libro? ¿O te ha pasado alguna vez que has hecho esto? Y... Y algo del libro. No sé cómo hacer. Contenido de libros, compi. Quiero hacerlo, pero no... Me falta creatividad. Me dejo entender. Muchísima creatividad. Entonces... No sé cómo hacerlo. Ajá. No, no. Me gustaría, pero no. Está como a cuña, dice. Compi, Will, Warlords. ¿También son scammers? No lo sé, compi. Realmente ha pasado una polémica ahí. No he estado ni enterado. Yo he estado viendo el chat del WhatsApp. Cuatro días hablando de lo mismo, compi. Entonces yo pasaba de por ahí. Porque tenía que leer mensaje por mensaje. Mensaje por mensaje. No sé lo que ha pasado, pero... Ni quiero enterarme, compi. Ya, ni el que... Cada uno ya es... Ya es muy inteligente para que sea hackeado o algo así, ¿no? Y si es hackeado ya es por una medida... Un descuido. Y aparte, es que te he hecho en videos y videos y videos, compi. No confíes en nadie. Compi, no compartas esto. Compi, no hagas esto, esto, esto. Y ya, si no me has hecho caso, pues déjalo ahí, ¿no? ¿Qué más puedo hacer, compi? Si no me haces caso. ¿Ves? Entonces realmente no sé, afuera habrá más. Creo que ahorita Will está hablando algo así. Pero yo no sé. Él creo que es el más enterado de este tema. Incluso él es curioso para estas cosas. O sea, él sabe, ¿no? Pero yo... Ah, ya me... No, no, no leí, compi. Hijo de su madre. ¿Cómo me pega? Voy a... ¡Qué pesado! ¡Ah! ¡Ah! Balicero, ¿qué tal, cómo estás, ratoncito? Compi, güey, te están ganando, dice. Adiós, Yuki. Ah, perdón, pensé que te ibas, dice. ¡Ah! Así es, Sol. Sigue escuchando, magos. Si siembras una amistad con un mismo... No. Con un mismo, plántala y abónala con paciencia. Apódala con la verdad y traspántala con fe. Pues necesita mucho tiempo para crecer, ¿no? ¿Ves, compi? Mago de Dios, buenísimo. Entonces, vas a escuchar baladas donde dicen que no sirves para nada. ¿Por qué no tienes a la chica o un amor? Es que no tiene sentido, compi. Por ahí me dijeron, esto... Oye, pero si tu familia se muere... Ya, si mi familia se muere... ¡Tengo valor! Porque mi familia me enseñó a tener valor. Me enseñó diferentes cosas. Entonces, ¡tengo valor! No es que se muere y no tengo valor. Me dejo entender. Pero igual, ¿no? Debería ser, este... Más respetuoso con eso y disfrutar de la música. Porque es música. Y listo. No ponerme así como niñis y decir... ¡Ay! ¡Ay, pero por qué! Y quejarme de todo, ¿no? Eso no estaría bien, compi. ¡Mira este hijo de tu... Este! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mira al hijo de tu... No lo puedo creer. No lo puedo creer, compi. Copi, ¿qué carrera estudiaste? Estudié psicología educativa. Muy bonita, muy genial, pero... Me pareció una mentira. O al menos creo... Creo... Ya me ganó. Hijo de su madre. ¿Cómo me ha ganado? Bueno, regreso al Muu. Si no triunfas en League of Legends, pues te queda el Muu. No hay otra. ¿Y ahora qué hago? Tendré que ir al Speed... Al Deep Dungeon. Falla. Ah, vamos a ver si hay spot aquí. Falta que no haya spot. No hay spot, hijo de su madre. Iré al 4, pues supongo. Falla. La felicidad no consiste en tener... La felicidad no consiste en todo tener, sino saber... Es que las letras de Mago de Dios son buenísimas, compi. Pero sí, me tengo que abrir a escuchar unas cosas. E incluso, compi, había leído en los libros que es mucho mejor... Conocer a las personas. Me dejo entender. Ya basta el narcisismo de que yo, yo, yo... Y te muestro cómo soy. No, sino yo buscar... Saber cómo son las otras personas. Y si tienen estos gustos, pues escucharlo, comprenderlos y entender. Ya no ser como un niño de que... Ay... No me gusta. No, no, es estúpido. Me dejo entender. Entonces, tengo que cambiar. Maggear Cabal. Es la copia de la copia de la copia de la copia de la misma copia de Dota 1, dice. Que copió a Dota 1. No, compi, no. Del Dota 1, ¿qué es lo que pasó? Que eran como creadores del Dota 1 y de ahí se separaron. Unos crearon League of Legends y otros crearon Dota 1. Simple y sencillo. Mira, si quieres, búscalo. De verdad, es así, ¿ah? Compi, ¿has leído el libro del problema de los tres cuerpos? Hará que tu cabeza explote. No, no he leído, compi. No he leído. Lo voy a buscar, ¿ya? No he leído. No he leído. Este de aquí, este de aquí, el problema de los tres cuerpos. Dice, el trama de desarrollo. Ah, es un libro, es una como novela, algo así. El trama se desarrolla durante la Revolución China, cuando un proyecto militar secreto manda señales al espacio con el objeto de establecer contactos con la Ingeniería Nacional de la Ciencias de la Tapa, papapapá. Ya. Contacto a alguien. ¿Podría ser interesante? Pero no, no. Osu, 450 páginas. No lo he leído, compi. No he estado leyendo nada de libros, así como obras o historias. Más, no, no ficción he estado leyendo, compi. No acostumbro a leer. Leí dos, tres libros, pero en el cole. Me dejo entender, pero ahora no. No he leído, pero si dices que es buena, es buenísima. Me dejo entender. Yo cantaré un na-na-na y mi voz arropará en tu sana y me aliento. Es que buenísima la letra. Brett, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ratoncito de la vida del amor? Buenas noches. ¿Cómo va con el mu, mi bro? Aquí está el mu. Puggy. Estamos ahí farmeando un pelín porque el servidor está muy lleno. Entonces, tienes que farmear. Luis Chicata, ¿cómo estás, compi? Bro, ¿puedes mostrar tu set y cómo lo conseguiste, compi? Mi set. Tengo este aquí, que es del Speed Server. Ping, ping, ping. Speed Server. Speed Server, Speed Server, Speed Server. Si llegas a 800, te dan todo esto rico, rico lino. Aparte, tengo un set, esto, Blood Angel. Blood Angel. Ya se lo compré con Root. Ping, ping, ping. Y lo gradeas y listo. Facilísimo. Y aparte de esto, tengo un set. Esto. Tengo un set de oro, compi. No sé dónde lo he puesto. Tengo un set de oro. Creo que es este de acá. Este set de oro. 42% de oro adicional. También tengo este set. Tengo tres sets. Pero ninguno de los tres sets es muy bueno, compi. Ninguno de los tres sets es muy bueno. Solo el Blood Angel por ahí en sus toques. Pero preferiría un set. Un set bueno, ¿no? Aunque sea un Dark Angel por ahí. Pero no lo tengo. Algún día lo tendré. Bro, ¿puedes mostrar tu set? Ya bueno. Libro, películas, series. Hasta Netflix está. Ya. Hasta en YouTube hay resumen de uno. Ya. El de Netflix sí. Porque justo estaba viendo aquí. Y te aparece Netflix. ¿Ves? Aquí. Aquí te aparece. El problema de los tres cuerpos. Ya lo tendría que ver, ¿no? Pero si es buena ya. Genial. Y si me explota la cabeza, buenísimo. Lo vemos. Bueno, no lo vemos. Lo veo. Es esta, ¿no? El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos. Y una amenaza existencial se cierne sobre la humanidad. Uy, un compi me ha escrito. Jaja, qué locaso. Alguna vez en mi jato tuvimos un becerro llamado... Ay. Yo estoy jugando GP del Speed Server. Buenísimo, compi. GP ha lanzado su Speed Server. Muy moradito ha lanzado su Speed Server. No sé si Osnar va a lanzar su Speed Server. Y ya, buenísimo. Ah, buenísimo. Todos lancen su Speed Server. El único que no lanza su Speed Server... Es el... El Moonlight. Que se hace rogar. Ya vamos a llegar a Abril. Y no lanza el Speed Server. No tiene sentido, compi. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar el Speed Server, compi? Yo quiero gastar mi dinero en Moonlight. Yo sé que tengo responsabilidades con mis hijos. Pero me importa un... Tres pepinos, mis hijos. Lo que me importa es ser level 800 en Moonlight. Y tener mis 350 mil roots. Eso es lo que más importa, compi. ¿Tú crees que tus hijos te van a dar Blizz? ¿Tú crees? No, 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 compi. No me crean, que mañana sale del trome y... Padre no alimenta a sus hijos por Blizz. No, no, no. No me crean, compis. No me crean. Compa, pero no es que ibas a jugar ningún otro juego que no sea el oficial. Ahora juegas GP. No, no juego GP, compi. Es que, madre mía. ¿Cómo? Este no es el GP, ratoncito. Mira. ¿Tú crees que el GP tiene 14 servidores? No, este es el oficial. Es el oficial, compi. Mira, mira, mira el evento. Del Blossom. Mira el ID, compi. Ahí está. ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber que este juego es el oficial? ¿Cómo puedes saber? ¿Sabes cómo puedes saber que este juego es el oficial haciendo esto? Aquí en el pirata, aquí te va a salir tu ID. No sé si miras mi mouse. Mira mi mouse. Mira mi mouse. Mira mi mouse. Aquí sale tu ID de tu personaje. En el pirata. Pero en el oficial solo sale Moo. Te das cuenta. Entonces, así demuestras de que estás jugando el oficial. Otra forma de ver que estás jugando el oficial es esto. En el pirata tienen como mil eventos. Y esto cambia cada rato. En el oficial va a estar un evento y listo. Otra forma de saber que estás en el oficial es ver la página. Ver qué evento tienes y ver aquí, ¿no? Saber qué evento, en qué evento estamos. Otro. Para ver si es que estamos en el servidor oficial es ver Midgard, ni Avelir. Si no, acá diría PGP, diría Osnar, diría qué sé yo. Moradito. Pero estamos en Midgard. ¿Qué más? Otra forma para ver si es que estás en el Speed, o en el Speed, digo, en el servidor oficial, es ver la O. Porque aquí te aparecen otras opciones, creo que en el servidor pirata. Otra cosa que puedes hacer es... De repente, poner así, off level, ¿no? Y si no sale ni miércoles, pues no estás en el pirata. O por ejemplo, este, qué sé yo. Esto, ¿no? Add STR 100. Bien, si pones eso y no sale ni miércoles, es porque estás en el oficial. Pero no, yo no jugaría servidor privado. Lo puedo jugar en secreto, sin nunca mostrarte nada, pero en directo jamás jugaría un servidor privado, compi. Y si lo hago, te suscribes de mi canal. Al 100%, compi. Te suscribes y me dejas un comentario así, cochino. Y ya está. Pero servidor privado no creo que traiga. Por eso mucha gente me manda solicitudes. Soul, quiero que promociones mi servidor privado. Pim, pam, pim, pom. Y yo ni siquiera contesto porque ni siquiera se han visto mi contenido. Entonces, si hubieran visto un pelín de mi contenido, sabría que yo no hago ese tipo de contenidos. Te das cuenta. Compi, ¿nunca te ha llamado la atención hacer videos del Congreso del Perú, por ejemplo, lo que pasó con Notarola? Sí. Sí, me ha llamado la atención, pero el problema es que yo llego a pensar que la gente es media tontina. O sea, una cosa es que tú puedas criticar y hablar y listo. Entonces, tú puedes estar a favor, en contra y me parece que esto es cierto. Eso, punto. Pero hay otra gente que se desvive. ¿Se desvive por odiar o por amar? Me dejo de entender. Si hago algo de Notarola, de repente va a haber un comentario. Pero seguro tú eres un castillista. Seguramente tú prefieres estar con Castillo. O de repente, uy, ¿cómo amas a Notarola? Algo así, me dejo de entender. Entonces, la gente es muy, 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 muy. Y aparte, mi crítica ya sería, pim, pim, hacer esas cositas. Pero también decirte, no te preocupes por la política. Preocúpate por trabajar. Cuando tienes dinero, puedes valer más que la política. Te largas y vas a ver cómo te ruega el Estado para que tú te quedes, para que le sigas pagando impuestos. ¿Tú crees que el Estado le beneficia a aquella persona que es ambulante y se vuelve, cómo se llama, formal? No le da ni tres pesos, compi. Le conviene a, qué sé yo, a una minera, a una empresa grande. Me dejo de entender. Porque de ellos vive. Entonces, no se preocupan por ti. Se van a preocupar más por ellos porque ellos van a pagar más impuestos. Me dejo de entender. E incluso veo muchas personas que se quejan, hacen marchas. Ya, pero se han puesto a pagar impuestos. ¿Cuántos impuestos se ha pagado en el año? 100, 200 soles, 300 soles, ya. ¿Y quieres reformas? No me vengas, compi. Ah, Soliter, entonces deberías pagar para pedir. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, compi, porque todos estamos dentro de todos. Es lo mismo, estás con tus amigos y alguien no paga y te vas a preocupar porque no paga. Una puede ser, pero no todo, ¿no? Si te dicen, no vayas a vivir a los cerros porque no va a haber agua, no hay luz, y ahí me voy. Y luego reclamo luz y agua. No sé, compi. Entonces, tú ya sabes, me ganaría mucho hate y la gente es media loquita. Ahí nomás, ahí nomás. Enough. No, no, no. Vive, desvívete y listo. Yo lo que criticaría, como que reacciones. Por ejemplo, no sé si ustedes siguen a Buticito y a la Yanesita. Y que ha terminado fatal para, creo que para la Yanesita. Yo tengo ahí mis ideas y todo eso, pero... Nada sé. Podría ser, me gustaría. Pero gracias por decírmelo, cuenta Pau. Sería muy genial. Pero no sé si me metería en problemas, pero bueno. Al final, este es un canal chiquito y listo, ¿no? Yuhair, es cierto, compi. Primero los root en el speed... Es cierto, compi. Primero los root en el server speed. La leche y los víveres pueden esperar. Así es, compi. Muy bien. Ese compi se pasó, dice. Juega Piz, ¿por qué te cierras? Dice. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué juego aquí? Ah, no, compi. Yo me cierro. No, no, no. No, no, no. Pero acabas de decir que juegas GP. Repite lo de tu video. No, no, no. No he dicho... Bueno, si habré dicho me habré confundido. Pero no juego GP. Mira, es que mira. Mira, incluso... Este es mi escritorio. Si voy a hacer una carpeta que dice algo raro, pero no. ¿Ves? No hay GP. Está el MU. Está en Ionline Steam. Está en Ionline oficial. El Discord. El Twitch. El cliente de Riot. Y no hay ningún tipo de MU pirata aquí, compañero. Ni habrá. Te das cuenta. Ni siquiera el Ionline pirata. Entonces, no, no tengo. Simple y sencillo. Así de fácil. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué no voy a jugar MU-GP, MU-SNAR, MU-MORADITO, todo eso? Por coherencia. Si te he dicho algo. Y mañana hago lo contrario. Pues mal, ¿no? Y lo he dicho en muchos videos. Entonces, es lo mismo. No escupas al cielo que te puede caer. Entonces, yo escupí al cielo y ahora sí lo estoy esquivando. Y no juego servidor privado. Que si tú quieres jugarlo, juégalo. Si tú quieres crear contenido, crea contenido. Hazlo. Do it. Pero aquí no. Lo lamento, compi. Y, por cierto, ni les afecta. Ni les afecta a los creadores de servidores privados. Ni les afecta lo más mínimo que yo cree o no cree. Así que, tampoco aquí me voy a votar. Pero, nada. Otra forma de ver. Es ver si estás pobre. Si no tienes. Mira, también. Otra forma de mostrar que estoy en el servidor oficial. Es que no tengo nada. Es cierto, es cierto. No tengo nada. En el servidor privado. Ya tienes mil bless. Esto lo tienes, qué sé yo. Más quince. Está rotísimo en el privado. Pero oficial es otra cosa. Que hay gente muy rota en el oficial. Pero, pues, que del... Poquitos. No estoy seguro si conocerás a un streamer Twitch llamado Cry. Inició su YouTube haciendo críticas a infinidad de personas. Y ahora se puede... Claro, sí, Cry. Pero Cry también es un cochinito, compi. Y está aquí otra cosita. También es un cochinito. Entonces, es un cochinito y mucho cuidado, compi. El problema de hacer críticas... Que puedes hacer críticas, sí. Pero, ¿sabes qué es mejor que hacer críticas, compi? Es dar a conocer. Puede ser un Dalas que critica. Súper critica. De lo que quieras. O puede ser este... Este man que es boliviano. Que te da a conocer. Mira esta polémica. Pa, 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 pa. Mira esta otra polémica. Pa, pa, pa. Como que te da así... Información. Hasta él lo han hateado. Pero es muy bajito. Yo creo que tendría más sucesos. Voy a intentarlo ya, compi. Voy a lanzar dos, tres videos. Porque realmente a mí me arde. Me enoja, compi. Me enoja muchas actitudes. Muchísimas actitudes. Y me gustaría criticar. Pero criticar con el objetivo de mejorar. Me dejo entender. Por ejemplo, lo de Yanecita y Buticito. Rompieron la relación. Pero ¿para qué miércoles regresan? Tú no puedes regresar a donde ya... De donde saliste. No puedes regresar. Porque es retroceder. Si ya saliste en el lugar, ¿para qué regresas? Estás retrocediendo. Entonces, Buticito y Yanecita están enamorados. Terminaron. Yanecita quiso regresar. Pero Buticito ya miró otras cosas. Ya cuando me terminó, ya miró. Sufrió todo. Lloró. Pasó su luto. Y estaba mirando otras cosas. Y ya, Yanecita era como más amiga que pareja. Y ahora Yanecita terminó llorando. Y Buticito le da totalmente igual. Es que le va y le viene. ¿Para qué regresas si ya te fuiste? Me dejo entender. ¿Para qué regresas si ya te fuiste? Y no tiene sentido. Eso criticaría. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Por ejemplo, esto también de lo que pasó en Rusia. Es feísimo, ¿ya? Pero también una parte es, si tú vas a un lugar concurrido, lo que dicen los libros o los expertos, al menos busca tres salidas. Mira los sitios de emergencia, mira las salidas de emergencia, mira en qué lugar te puedes proteger y atento a los ruidos, a lo que ocurre. Y aparte, si vas a un lugar donde hay mucha gente, pues atención a todo, compi. O es preferible, mejor evítelo, a menos que sea 100% necesario. Ojo con eso. Eso sería como mi crítica, ¿no? Sé que es terrible todo, pero ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos? Eso es lo que me interesa. ¿Por criticar, por criticar? No, o sea. Copi. No, pero he visto jugar caballo online. ¿Tú lo has jugado, compi? ¿Tú lo has jugado? Parkiro, ¿cómo estás ratoncito? Buenas madrugadas. ¿Cómo va tu bla bla bla? No he estado jugando estos días, pero al menos con el paquete de Lebeo he llegado a 973. ¿Te acuerdas que estamos en 800? Ya ha subido más de 100 niveles, compi. Ahora que mencionas Buti, me recuerdo al video sin base que hizo Polaris a Mr. Choco. ¿No le he visto eso? ¿Al video sin base que hizo Polaris a Mr. Choco? No he visto esa cosa. No sé. Mr. Choco, creo que yo lo he visto. Creo que es un creador de contenido de... O creo que es alguien importante en el Dota 2 peruano, ¿no? Mr. Choco. No sé si te refieres a él. Creo que es un creador... Uy, compi. Me ha dado... Me ha dado... Me ha dado gases. Estoy en como... El drama de Mr. Choco explicado. Incluyo capturas. Ay, pero lo podemos ver acá. No me va a tirar el video. Y al parecer es... Velocidad de reproducción. ¿Quieren que lo veamos, compi, esto de acá? Este, no fue de... Por ese tema del atentado es random. No se puede vivir con miedo. Claro, no se puede vivir con miedo, pero tienes que tener ciertas estrategias. Ya, voy a un lugar. Al menos miro. No te cuesta nada, compi. ¿Qué te costará 15 minutos, 20 minutos? Miro qué lugar puede pasar. ¿Puedo salir? ¿En qué lugar me puedo ocultar? ¿Qué puedo hacer? Un ratito. Así como curioseando. Por ejemplo, ahorita estás en tu casa. Estás en cualquier lugar. ¿Tú sabes por qué lugares puedes salir? Por ejemplo, yo tengo una puerta ahí y una ventana ahí. Si entra alguien, ¿qué hago? Si hablo por la puerta, me disparan. Entonces, ¿qué hago? ¿Me cuelgo de la ventana o me subo al techo? Me puedo curar por la ventana, pero si miran mis dedos... ¡Taca, taca, 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 taca! Me tumban a tiros. Entonces, ¿qué hago? Me dejo entender. O si sé que ya me van a disparar... Lucho por mi vida. ¿Te das cuenta? ¿Lo has pensado o no lo has pensado? Ya, pero tienes que pensarlo, pues, compi. E incluso, la gente que estaba afuera, no había como una alarma o algo así. No sé, ¿no? Pero bueno. Y ahora estamos en la Fernando de la Otera. No sé qué es esto de... Pero... Lo vemos ya rapidito, ya. A ver, sí, ¿qué pasa? Me dicen el video de Polaris. Este es de Polaris Dota, así que vamos a revisarlo. Este es el agrado de muchos, ¿no? Creo yo eso. Que han buscado o han encontrado, han tratado de buscar cositas en mis streams en general. Pues sí, el link a Telegram es algo que incumple con los requerimientos. ¿Tú crees que a OneXVet le gusta que estés poniendo tu link de Telegram? Obviamente te van a reclamar. Aquí ni SB te reclama, ni los viewers te reclamamos. A nosotros no nos importa. Al que le importa lo que hiciste es a OneXVet. Porque ellos son los patrones de todos. Los patrones de ISL, los patrones de ISB. Está hablando del tema de apuestas. Está hablando del tema de apuestas. Parece que ha dejado un link por ahí propio. Realmente, compañero, fuera de bromas. Fuera de bromas. Me dan asquito las personas que promocionan páginas de apuestas. Me da recontrasco, compi. Porque al final la página de apuestas es para que pierdas tu dinero. Entonces, ¿tú estás promocionando una página de apuestas a tus suscriptores? A tus suscriptores que te dan visitas, se suscriben, son miembros, te dan donaciones. ¿A ellos le promocionas página de apuestas para que pierdan su dinero? O sea, ¿no tienes cariño? ¿No los quieres a tus suscriptores? Si te han llevado tan alto, si te están cargando encima de sus hombros, ¿le promocionas una cochinada como página de apuestas? Eso me revienta, compi, ¿ah? ¿Creador de contenido que muestra, que presenta o promociona páginas de apuestas? ¿No? No. No, ¿pa' qué? No, no lo sigo, compi. No, ni siquiera me relacionaría con una persona así. Es que no quiere a sus suscriptores. Te das cuenta, no tiene sentido, pero me revientan los huevos, compi. ¿Ganan plata? Sí, perfecto. ¿Pero a costa de tus suscriptores? Mira, soy de C, es muy entretenido. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy subiendo mi GL bien duramente. Ay, mira, buenísimo. ¿Level 500? Dice, Choco después le responde. Ese video tiene muchas vistas. Como sobresale el chisme. Pero ahora vamos a ver qué más dice. Pero asquito rotundo a las personas que promocionan páginas de apuestas. No quieren a sus suscriptores, lo lamento. No, pero depende de cada uno. Es que le estás recomendando a tus suscriptores, compi. Tus suscriptores confían en ti. ¿Tú no confías en mí? No, solita. Tú confías en mí. Entonces, como confías en mí, yo no te puedo promocionar servidores privados porque no sabes qué es lo que te va a ocurrir. Te pueden instalar un keylogger o pueden valorar tu PC. No sé. Entonces, yo no puedo recomendarte porque yo te quiero, compi. Ahí en el fondito, pero te quiero. Entonces, quiero que estés bien. Y por eso no te promociono. Me dejo entender. Iron, es que el negocio de los influencers doteros sale de la publicidad en especial de las casas de apuestas. Ya que la comunidad dotera en... Es que no me lee porque acá me sale un corazoncito. No es mucho de donar para apoyar en sí, dona. Yo sé, compi. Yo sé. Pero eso no quita lo otro, compi. Eso no quita lo otro. Promocionar página de apuesta para que pierdan dinero. Y al final te da dinero, compañero. Buticito ganaba 8000 soles mensuales solamente como miembros. O sea, como... No sé si se dice miembros en Facebook. Pero 8000 soles mensuales como miembros. Tenía 1000 miembros y cobraba 8000. Bueno, no 8000, un poquito menos. Pero ganaba. Y eso solamente los miembros. Faltaba lo que pagaba Facebook. Y faltaba... Facebook por contrato. Y faltaba lo que pagaba Facebook por los anuncios. Y aparte, falta contar el otro que son las moneditas o las estrellitas. Entonces, si ganaba mucho dinero. Y promocionar una página de apuestas. No, no tiene sentido, compi. Para mí no. O sea, ellos si quieren pueden promocionar y listo, ¿no? Pero para mí no, compi. Si vas a perder tu dinero, ¿por qué te voy a promocionar algo? Para que tú pierdas dinero y yo gane dinero. Si tú me donas aquí, es porque yo quizás estoy entreteniendo entre 10 minutos, 15 minutos. Y me agradeces con algo monetario. O sea, ganamos los dos. Pero si la casa de apuestas me promociona a mí, me da mucho dinero. Yo te promociono una página de apuestas. Que está diseñado para que gane dinero. Y la única manera de ganar dinero en la página de apuestas es que tú pierdas. Escúchalo bien, ¿ah? La única manera de que la página de apuestas gane dinero es que tú pierdas. Si tú ganas, esa empresa pierde dinero. Es que no puede ser más sencillo, compi. Pero bueno. Donan para insultar o hacer chacota. Tal como pasan con otros streamers doteros que hacen contenido con chacota. Y juegan nomás. Hacen contenido de calidad. Eso también es cierto, ¿ah? ¿Compi? Pero eso ya depende del contenido de cada uno, ¿no? Yo sí no tolero nada. No tolero esas cosas. Por eso mi canal no crece. Pero bueno. Hola, Sagitario. ¿Cómo estás? Hola, compi. No te veo hace rato. Pues aquí estoy, compi. Compi. Compi, no quiero saber nada de Mu. Se lo queó un cundum más trece. Se me quedó. No quiero saber nada del Mu. Se me quemó un cundum más trece. Ay, compi. No. Bien, compi. Tú tienes valores y no te vendes por unos bles. ¿Cómo? Compi, no me exhibas. No me exhibas. ¿Unos blesecillos? Puede ser, ¿no? No, tampoco haría eso, compi. O sea, si te afecta, si te daña. No, no te expondría. No te expondría. ¿Para qué? ¿Para qué exponerte, compi? Si tú me has llevado a donde estoy. Si tú me has llevado a donde estoy. Y si hoy se habla de mí. Aún por ahí algún grupo de WhatsApp o por YouTube. Es gracias a ti. Y obviamente también gracias a mí, ¿no? Pero te lo tengo que agradecer, compi. Tus patrones en estos días y le fallaste. Les engañaste en la cara. OneXBet es el único que está enojado contigo. Nadie más. Nadie te tiene envidia, mis de choco. En su página de Facebook, que iba a poder transmitir sin delay la Dream League de ESL, patrocinada por OneXBet. Incluso el logo de OneXBet aparecía en dicha publicación. Esto es quizá la noticia más importante en lo que va del año para el Dota latinoamericano. Porque esto significa que todos los casters de comunidad que no somos contratados para dicho torneo, podríamos tener la posibilidad de transmitir sin delay siempre y cuando cumplamos con lo que la marca quiere. OneXBet es el que puso el dinero. OneXBet es la marca. O sea, por favor, corrígeme si es que no entiendo. Iban a transmitir, o sea, iba a haber un torneo. Entonces, choco iba a transmitir ese torneo a través de su plataforma gracias al patrocinio de OneXBet. Y gracias a eso, otros creadores de contenido también iban a poder transmitir. Si es siempre y cuando cumplieran los requisitos de OneXBet. De repente poner el logo, de repente mencionar sus cositas, qué sé yo, como promoción, ¿no? Ya, hasta ahí entiendo. Por favor, corrígeme. ...que tenemos que respetar aquí. Así es como funciona el modelo de negocio de los torneos de Dota actualmente. Marcas como OneXBet le dan dinero a productoras como ESL para hacer torneos. Y lo que tiene que hacer la productora es llegar a una cierta meta de registros o de apostadores conseguidos. Es vender OneXBet. Ese es el trabajo de una productora. Vender la casa. Claro, el truco es vender lo que te decía. Promoción, marketing. La liga, el torneo está de excusa. Lo que importa es vender las marcas para ganar dinero a través del marketing y todo lo demás. Simple y sencillo. Hacer apuestas. Apuesten, apuesten y apuesten. Nosotros, como apostadores o viewers de Dota, somos los que mantenemos los torneos. Nosotros, con nuestro dolarito que metemos en la apuesta, se mantiene la escena. Somos la sangre de la escena. Si nosotros apostando, no habría torneos. Si nosotros apostando, no habría clubes de Dota patrocinados. OneXBet le da dinero a ESL. ESL consigue manos apostadoras que son las de nosotros. Claro, claro, sí entiendo, sí entiendo. Pero también, claro, pero también es de la empresa, ¿no, compi? O sea, es un negociazo, ¿no? Pero, ya, se entiende lo que quiere decir. OneXBet es el dueño del torneo y Choco era el único que podía transmitir en todas las plataformas sin delay. Ya, hasta ahí ya lo entiendo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Otros, y todavía le alcanza para patrocinar equipos patrocinados por OneXBet, equipos que están patrocinados por esta marca. También, boom, es por de Pacaste, y ese le sigue jugando. Para que yo a OneXBet en el canal de Mr. Choco suena muy bien, porque Mr. Choco es un caster muy constante. Transmite muchísimas obras, muchísimas... ¿Dónde está Mr. Choco? ¿Este es? ¿Este es, no, Mr. Choco? Y este es el canal de Twitch, el Atam. Ay, Mr. Choco está acá, supongo, porque su cara es así, medio... En fin, parece Mr. Choco, ¿no? ¡Ah, no! Aquí está bajo el nombre. Ya. Ya, genial, ¿no? O sea, todos los demás pueden transmitir, pero con delay de 20 minutos. Obsesión de Mr. Choco. Ya. Y por eso lo ven muchísima gente, aparte porque él cae muy bien. Es una persona muy buena onda. El problema viene cuando Mr. Choco no cumple con lo que la marca le pedía. Renatín 22, ¿por qué está sin delay? Ah, es que me llamaron los de 10L y me dijeron, ¿qué tal, Mr. Choco? Mucho gusto. Mira, la verdad queremos darte sin delay porque te conocemos y eres buena gente y no nos robes. Y dije, no, no se preocupe, no nos lo va a robar. No, mentira. Ha sido una conversación, amigos, que se ha tenido varias cosas y ya. Eso ha sido. Y nada, me aprobaron varias cosas. Yo tengo que hacer varias cosas. Porque incluso, si ven, tengo un banner de OneSbed, a pesar de que he trabajado últimamente con BenBone, ¿ok? Yo les he explicado, ¿no? Y me han pedido que tenga el logo, que tengo justamente... Pero entienden, ¿por qué está explicando eso? Es obviamente, ¿no? ¿Por qué? La parte de acá, un logo de OneSbed. También a veces sale un mensaje en el chat, de lo cual, pues, si le hacen click, bueno, los redirige a la página ya. Pero igual entren al Telegram, ¿no? Ahí estamos con los chicos de BenBone. Yo digo BenBone. Y ese es más que todo. ¿Ok? No, no, no. Código BenBone. Sí, va a ver. Tranquilo, papi. Todo por Telegram. Telegram. ¡Oh! Ya entendí. Ya entendí, compi. Todo está bien lo que dice Cuentapago, pero no cumplió con los requisitos. Tu tarea es patrocinar, o sea, mencionar a OneXbed. OneXbed, tu mejor opción, etcétera, etcétera. Mejor entender. Pero el ratoncito promociona en ese momento a la otra página de apuestas y al Telegram de la página de apuestas, que no es OneXbed. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que OneXbed pone el dinero, te permite que tú puedas transmitir, que vas a ganar todo todo el dinero de las visualizaciones, de la publicidad y todo lo que quieras, ¿ya? Entonces, si tienes un único trabajo, una única tarea con muy buena paga, ¿por qué rayos mencionas otra página de apuestas y su Telegram? No tiene sentido, te das cuenta. Eso ya es de gil, eso es de recontrarchigil, muy gil, gilazo, pero o incluso de repente la otra página de apuestas le dijo, ya, tú vas a transmitir esto, por favor, menciona nuestra página y te damos dinerillo. Te das cuenta, entonces al final termina siendo un cochino. Si es que fuera así, ¿no? Si es que fuera así, terminaría cochino recontra cochino. Falla la empresa. No, falla sus suscriptores por pronunciar páginas de apuestas. Falla a la empresa que le puso todo esto aquí y el otro gana también, y él gana también. Entonces, no tiene sentido, compi. Telegram, 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 en el Telegram es el grupo libre, ¿ok? Listo. Mr. Choco está promoviendo su grupo de Telegram con Betboom en la transmisión de la ISL que le pertenece a One X Vet. Se convirtió en el Pedro Sola peruano, pero Mr. Choco lo hace a propósito, lo hace conscientemente. Ajá. No se equivocó. Unos pedacitos de pollo en panes. Claro, sí, ajá. ...Sola de Perú. Está mencionando Betboom cuando en la pantalla es de One X Vet. Claro. Mr. Choco sabe lo que está haciendo, solo que se hace el vivo, se hace el tonto. Claro. Sabe que está promoviendo dos marcas en el chat. A veces sale en el chat el link de One X Vet y a veces sale el link al Telegram, que es como el link de Betboom. Estamos aquí en el perfil de Mr. Choco. Vamos a entrar a la transmisión del 5 de marzo, que es la transmisión sin delay. Ahí está el logo de One X Vet en pantalla, pero en el chat está precisamente el link al grupo de Telegram, que él mencionó. Ah, no, pues no seas rata, pues. Qué maleado, compi, ¿ah? ¿Cómo va a ser eso, pues? No me vengas. Tienes un bendito cochino y purulento trabajo y haces tu cochinada. Y haces tu bendita cochinada. ¿Por qué? Entonces te vuelves totalmente cochino, compi. Qué feo. Aparte que les puse, y en donde no hay nada de One X Vet, aquí solo es promoción de Betboom, y de Betboom, y de Betboom, y de Betboom, y apuestas de Betboom, y regístrate con mi link de Betboom. Esto es lo que en el Telegram estás promoviendo la competencia. El conflicto de intereses entre Betboom como casa de apuestas y One X Vet. Y como pueden ver, Coco está siendo desleal con la marca que confió en él. Claro, pues, obviamente. Conoce a Mr. Choco en persona antes de que fuese famoso y se relacionara con la gente que teníamos rank alto en los primeros eventos doteros. Y Choco siempre vio el medio de usar a los streamers que daban la hora a esos años para escalar donde está en la actualidad. Ya que ni... Claro, compi, ese es el truco, pues. Es el truco relacionarte, relacionarte, codearte, agarrarte de la persona que está ahorita en el top, hacen un directo juntos, o te menciona, la gente va a ir allá y te da más valor. Y al final la gente te levanta. Puedes hacer un contenido de miércoles, pero la gente te levanta al final. ¿Por qué? Porque te codeas, te codeas, te codeas, y te vuelves como que polémico, conocido, o el amigo, y creces, ¿no? Pero así de cochino. No, tú te das cuenta, por eso a mí no me gusta relacionar con nadie, compi. Así, de creador de contenido, la gran mayoría son cochinitos, compi. Entonces, ahí no más. Claro, tampoco no tengo con quién relacionarme, obviamente, ¿no? Que los de Moos somos chiquititos y poquitos. Pero igual. ¡Qué feo, compi! ¡Qué feo! Compi, después tienes que ver la respuesta a este video para aclarar todo. Dura cuatro minutos, creo. ¿Y lo llega a aclarar o no? Aquí no importa, cabrón. Aquí no hay envidias ni nada, Choco. Y ojalá en mi stream. Tampoco me refiero a ir... Ya, esa es la polémica. ¿Y Mr. Choco qué dijo? ¡Uy, mira! Estamos en directo, wey. Drama de Choco. El regreso de la criollada. Mr. Choco se quiso pasar de listo. Ya, y Mr. Choco respondió en dónde, compi. Mr. Choco, respuesta ya. Mr. Choco reaparece y cuenta toda su verdad. A ver. Ya, para resumir no puedo... Ahí está. Dar mucho en el tema, ya. En resumen, papi, hemos roto, pues, hemos roto el internet con las vistas. Y al parecer, este, no fue del agrado de muchos, ¿no? Creo yo eso. Eh, que han buscado o han encontrado, han tratado de buscar cositas en mis streams en general. Este, pues, para simplemente... Ah, ¿cómo puedo utilizar esta palabra? No puedo entrar mucho en el tema. Como para decir, hoy, mira, este, pipipi, pipipi, pues. Y pipipi, ayúdame. Cositas así. No puedo andar mucho en el tema, gente. Ya, quizá más adelante, cuando tenga 50 años, lo cuente completo. Pero esas cosas se deben hablar por privado, creo, en vez de hacerlas así. Y, bueno, ¿no? Decidí para no entrar en problemas también. Ahorita estoy con... Ahorita estoy en vivo. O sea, los leo en vivo. Aquí con el marcianito. ¿Por qué la hace tan larga? ¿Te das cuenta? ¿Alguien que quiere explicar y responder? Responde, mira, ¿sabes lo que pasó? Esto, 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 y listo. Es que es demasiado gil. Pero bueno, en fin. Lo adelanto ya porque ni tolera ahora este pata. El tema, ok. Pero yo lo veo en vivo. O sea... Ya, ya sabemos que estás en vivo. Ingenuo. Si todos saben, perro, gato, saben lo que significa en vivo. Es que madre mía, compi. Compi, creo que ese no es. Mister Cho corresponde al video de Polares. Ah, ya. Háblate, compi. Y aquí te entienda. Ya, este será el primero, ¿no? La manera más tranquila de poder explicar las cosas. Igual, como ustedes saben, con ESB estamos en buenos términos. Se habla tranquilo, en privado, se arreglan cosas y ya está. Mi tema con ESB, ya vamos a hablar pro privado. Uy, ¿Choco está hablando? Uy, espera, se va a preparar mi canchita. Pero la gente ha estado pasando. Entonces, el tema de lo que es el otro tema, tuve problemas personales. Y se lo comuniqué tanto a Tao como a... Bueno, el tema de lo que aparentan... Uy, ahí está picante, ¿ah? ¿Cómo les explico, gente? Ya para ese día... Es que no dice nada. Había tantas personas en mi entorno que dicen ser... Que apoyan mucho, ¿no? Etcétera. Que Choco, sí, etcétera. Pero cuando uno ha estado con problemas, y se lo comenté a Tao, esas personas son las mismas personas que por ahí atrás están siguiendo con la mofa o no te preguntan directamente qué pasó. Y están en sus páginas publicando cosas, etcétera. Y eso no es. ¿Ya? Entonces, yo puse eso porque me ha decepcionado mucha gente que al privado, cuando hay eventos... ¡Oh, Choco! ¡Puta! ¡Choco! ¡Somos de la...! ¡Vamos, Choco! ¡Atrueve! ¿Qué es lo que pasa, compi? Mira, incluso que dice... ¿Pero por qué no dices que la cagaste e hiciste que tiré escandela y hate a SESB? ¡Habla pues...! ¡Pero corre lo dice...! Te das cuenta que no quiere responder y le echa la culpa. ¡Ay, me han traicionado! ¡Ay, qué quiere! Pero él hace lo mismo. Hay una persona que está en el top, se apega, se une, hace los eventos, los torneos y listo. Entonces, es tonto lo que dice. Ya, pero cuando hay estos... ¡Pero ven a Choco! Y no me dicen... ¡Choco! Y así son de broma, pero no me preguntan directamente. Eso fue lo que... No me preguntan. Hacen Dota. ¿No? Pero prefiero mantenerlo en privado y dicen... ¡Choco! Pero cuando uno está en las malas, entre comillas... ¡Qué pesado para hacerse la víctima! Pero... Le dije, no, oye, vacan, su evento del cine y todo, piola, hemos quedado. El tema principal es que, amigos... Es que me desespero, compi. Me desespero. Se está hablando tonteras. No, que... ¡Ay, me he traicionado! ¡Ay, que me buscan por conveniencia! Pero no hablas sobre el tema. ¿Te das cuenta? No se guíen de gente que dice que yo sé esto. ¿Ves? Mira. ¿Cómo quieres cobrar dos sueldos? No seas... ¡Malo! Dice Choco Blanquea nomás. Dice Choco Nero, te extrañé. Ah, bueno, está acá. El otro. Yo el día 6 transmití Feliz de la Vida. Ahí está. Y sí, yo le dije a Tao, me equivoqué quizás en hacer eso de promoción de tele, lo cual es normal. Pero... ¿Qué cubriste, Tao? Si solo prendiste 15 minutos antes que pierda OG y nada más. ¿Cubriste, Tao? Si solo prendiste 15 minutos... Ah, bueno. Juan Esbet me ha disculpado por eso, pero eso no menciona a las personas que han hecho videos. Dicen, no, que Juan Esbet, esto que el otro, etc. Pero ya me habían disculpado sin ningún problema. Hasta el día 6 hago promoción y Tao y Flav ya hablan de Juan Esbet y hasta el marcianito habla de las cuotas y todo fresh. No sé de dónde estas personas han inventado un mundo de que esto que el otro. Yo quizás con todos los problemas que tuve y las cosas que me pasaron en estos días, se juntó todo porque eran problemas personales, luego esto... Es que, compi, compi, no me vengas. No me vengas con estupideces, compi. No me vengas con benditas estupideces. Mira, me... ¿Qué? Este ratón de aquí no es su primer día creando contenido, no es su segundo día ni su tercer día. Sabe cómo es crear contenido y sabe cómo es trabajar con marcas, compi. Yo ni siquiera he trabajado con marcas y sé lo que significa trabajar con marcas. No puedes pronunciar a otra marca si está haciendo una promoción porque esa empresa te está pagando a ti. Te está dando todas las posibilidades para que tú promociones y te va a pagar rico. Además, aparte de eso, es la inversión que está pagando por los derechos para que pueda transmitir, mejor entender. Y me dice, ay, es que fue un error. Ay, no me vengas con estupideces, compi. Es que si tú sabes cómo es trabajar con marcas y lo haces a propósito, no me vengas. Y ni siquiera para decir que estaba nervioso, que estaba ansioso. Estaba súper relajado. Y cuando estás súper relajado, la piensas, compi. Me lo estaba explicando ahí. Mira, una vez al tele le eran así. Es que es... Compi, ¿y ustedes le siguen a Mr. Choco? No me vengas, compi. Si le sigues a Mr. Choco, ya... Quizás pégate de la polémica, pero perseguirlo es que es ridículo, compi. Es ridículo. Qué payasito. Mi estrés. Y simplemente ya el último día dije, bueno, normal, ¿no? Ya había hablado con ESB, etcétera, sin ningún problema. Le dije, oye, mucha suerte en su evento. Pero ya hay cosas privadas que obviamente queda en lo conversado entre yo, Mr. Choco, y ESB. Pero no le crean a cualquier persona, mano. Yo no he recibido plata de Juan Esbet. Juan Esbet no me ha pagado. ¿De nadie? A nadie. A mí, al menos, no me han pagado. No me han pagado a mí. O sea, si alguien ha dicho, Choco cobra a Iguan, no me han pagado. Yo no puedo decir, no he tenido un contrato, no me han pagado. Nada. Cero dólares. Sin contrato, sin plata. No me han pagado. Por eso es que no sé de dónde sale que Choco ha cobrado a Juan Esbet y a Ben Boa. Entonces, eso es lo peor, ¿no? Pero es un doppelganger. ¿Qué es eso? Tú no eres solita. Dice, ¡ah! Juega cinco noches con Alfredo, con la oración con Adidas Nae. Dice, compi, pero ya dijo la fecha cuando tenía permiso para promocionar ambas marcas y estaba disculpado. Pero ya dijo la fecha. Cuando tenía permiso para promocionar ambas marcas y estaba disculpado. Y Polaris había dicho que 1xbet no sabía nada de promociones. ¿Cómo, cómo? No entendí. Ya dijo la fecha. Cuando tenía permiso para promocionar ambas marcas y estaba disculpado. Y Polaris había dicho que 1xbet no sabía nada de las promociones. Ah, tú me estás diciendo que al final Polaris ha hablado sin fundamento. Que lo está acusando y todas esas cosas. ¿Tú te refieres a eso, cuenta pago? Aunque puede ser, ¿ah? Si me dices por ahí. Por ejemplo, a veces hay promociones donde dices diferentes marcas. Pin, 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 pin. Pero creo que no es tan así, ¿ah? Un video sin base hecho por Polaris en resumen. ¿Tú crees, compi? A mí me parece, me suena. No lo sé, compi, ¿ah? O sea, mira. A ver, pongamos información ya, datos. Mira, yo estoy en la empresa. Entonces, pago por los derechos. Es mucho dinero. Le doy a él los derechos para que haga su directo. Incluso le pago que promocione, que le doy los requisitos. Y a genial. Y que promocione otra marca, para mí, eso está muy mal. Incluso que promocione la competencia. Porque no es una página de gaseosas. No es una página de mantequillas. No, es una página de apuestas. Entonces, no puedes promocionar. Eso me parece malísimo. Si tuvo permiso de que podía decir otras marcas y todas esas cosas. Ya, de repente ahí, o sea, no pasó nada. Tuvo permiso y listo. No pasó nada, compi. Pero igual. Es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Que en el directo, donde XB te está dando los derechos y todas esas cosas. Promocione otra marca. Es muy raro, compi. Muy, muy, muy raro. A menos que, por ejemplo, yo pago los derechos. Yo compro los derechos de la transmisión. Y puedo promocionar todas las marcas que se me den la bendita gana. O con los que he hecho contratos. Pero no ha sido así. Ha sido esta página que le ha dado los derechos a esta persona. Y que esa misma página diga, ya, sí, puedes promocionar otras páginas. No tiene sentido. No sé si te das cuenta. Lo malo de hacer críticas, así es como dices. Polaris tenía que haber mostrado en su video los pagos de páginas. Ah, eso sí, ¿no? Eso sí. Eso sí. Si tú afirmas que le han pagado, no puedes afirmar que le han pagado. Bueno, puedes suponer o puedes decir, puede ser que le hayan pagado. Porque es muy raro. Pero no puedes afirmar, ¿no? Creo que también dije, yo me, cuando estaba hablando sobre el otro. Lo estaba afirmando, pero me acordé que no puedes afirmar. Sino que puede ser o pareciera. No sé si, 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 lo puedes retroceder. No, no creo que lo retroceda, pero así. No puedes suponer eso. Pero pareciera que cobriría, que por hacer eso puede cobrar. Claro, ese sí es el tema. Ese sí es el tema, compi. Ese ya, o sea, ahí sí, sí te doy la razón, ¿no? Ya no puedo afirmar que hayas cobrado. Pero sí dejaría, para mí, dejaría mucho que desear que haga eso. Claro, eso también, ¿no? Eso sí, ahí sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Pero es que huele muy raro. O sea, la lógica te dice de que... Igual, te promociona Coca-Cola, te pone todo, todo para que transmitas el, qué sé yo, el mundial. Y promocionas Pepsi, imagínate. Imagínate, compi. Entonces, no tiene sentido, te das cuenta. Pero afirmar que ha recibido pagos, ya, eso como que... Podría ser, ¿no? Como que se entiende, o sea, me patrocina Coca-Cola todo y para fregar, de repente por ahí Pepsi me pagó. Podría ser, pero al final sí, eso es verdad, ¿no? Como que un poquito fundamento. Pero igual, me deja mucho que desear este pata. Lo siento, compi, no, no me caes. Ay, sí, yo y él... Por lo que habla, por lo que dice, no me parece un man... Eh, eh, eh. Directo. No, no me parece un man coherente y no, no lo seguiría en la vida, compi. Si me lo preguntas. ¡Hoy me morí! ¡Chamare! No me parece un man coherente. Prácticamente eso se trata toda la polémica. Ahora, ¿qué vamos, compi? ¿Ah, de eso se trata la polémica? Es que realmente parece, compi. La gente debe estar algo rayada con ese tema. Pero muy interesante, ¿ah? Gracias, compi. Ahora me entero de algunas cosillas por ahí. Gracias, gracias por compartirlo. Prácticamente... Ah, bueno, vemos, dice. Ahora, ¿qué vemos, compi? Nada, jugamos un ratito de Muu. De repente un Link of Legends. ¿Qué hora es? Mira, ya van a ser las 12. De repente podemos cerrar directo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Mira, se tiene el set de... De oro. Y farmea aquí en DD3. Esa era la polémica, compi. Es que me había emocionado con el tema. Me gustan el tema de las polémicas y analizarlas un pelín. No sé si les haya gustado a todas, pero ya me metí de fondo a esto. Muchas gracias también, compañero, por compartirlo. Si tienen algunas cosillas por ahí, díganmela. Las reaccionamos. Vemos... Venos Skibi de Toilet. Pero las revisamos por ahí. Y me parece genial que compartamos eso para aprender también. Pero me parece muy turbio. Muy turbio eso de promocionar otras páginas. Teleran, conscientes. Y que te den permiso en la vida, pues, compi. En la vida. Si estás viendo ahorita lo del tema del... De esto es guerra. No puedes mencionar a otras... Otros canales de TV. No puedes hacer entrevistas ni esas cosas, entre comillas, comillas. Y una página de apuestas mueve muchísimo dinero, compi. Muchísimo dinero. Y que se te escape así no tiene sentido. No tiene sentido, compi. Es igual. Yo promociono, qué sé yo, MUGP. Y en plena transmisión hablo de MU MORADITO. Y te digo, descárgate aquí en ese link MU MORADITO. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Muy turbio, compi. Muy turbio. Y aparte que haya publicado varias cosas de... Links de sus páginas y todas esas cosas. No, compi. No tengo, no tengo mago. Este es mío, tengo personaje. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? De repente alguien se ha creado con mi nombre, compi. A ver, manda foto. Manda foto al Discord. De repente alguien se ha creado con mi... Con mi ID. Yo solo tengo un Kundu, una Lemuria. Y creo que un mago por ahí. Pero mi mago le da el 300 agilidad, así que... Pero si hay alguien con mi nombre y está molestando, este, pásame tu... Pásame una foto, compi. No, 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 no. Lo publico en mi YouTube y para que me distingan a esa persona. Porque yo no soy. El problema de los tres cuerpos está en YouTube. Creo que te gustará. Te hará reflexionar un poco más sobre la vida. Sí, lo voy a ver en Netflix. De repente mañana... No, de repente el día... La próxima semana de repente lo veo. No creo que mañana. Mañana voy a estar muy ocupado. Pero sí lo voy a ver. Parece interesante, compi. Me ha dejado un mal sabor de boca a ese tema de la polémica. Qué feo, ¿no? Yo al menos trato de ser transparente con ustedes, compi. Si pasa algo, ya, les digo. Si no pasa nada, les digo que no pasa nada y listo. No, no... Y ya, es que es fácil decir. He hecho videos de polémicas acá del MU y decía tal cual. No decía, ay, es que tal y tal cosa. Es que... Qué ridículo. Pero bueno. Verdad, recién me enteró que para crearme un kundum necesito comprarlo. Sí, así es. Michu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué te cuentas? Bien, compi. Estábamos viendo hace un ratito una polémica de Perú. Y parece que es como un malentendido y todo esto. Hasta que al final me... Pero es que esa es la vida del creador de contenido, compi. Creas tu contenido, genial, chévere. Pero a veces puedes criticar a los demás. Y eres público y puedes criticarlo. El problema es asegurarlo. Eso no puedes hacer. No puedes asegurar algo que no tienes pruebas. Por eso, ni siquiera en las noticias. ¿Ves que el choro recontrapartió a un civil? ¿Y qué dicen las noticias? El presunto delincuente. El presunto ratero. Ni siquiera en las noticias, viendo todos los videos que es un ratero, puede decir que es un ratero. ¿Puedes creerlo con B? Entonces, menos tú, pues. Menos tú. ¿Qué mu es? Es el GMO, Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te enteraste del conflicto Perú y Rusia? Sí, compi. ¿Perú-Rusia? ¿Cómo que Perú-Rusia? Soy un peruano con complejo de español. No te preocupes, compi. No te preocupes. Más bien maravilloso. ¿Por qué? Porque tienes habilidades adaptativas. De repente ves videos de español. O de repente vives en España. O de repente tienes algún contacto con cultura española. Y te adaptas. Lo adquieres. ¿Te gusta? ¿Cómo suena? ¿Cómo hablas? Algunas palabras. Y perfecto. No hay problema con eso. Así que habla como gustes aquí, compi. Nunca serás juzgado. Ajá. Así que normal, compi. No te preocupes. Mr. Steven. Y dice. Ah, ya. Mira. Justo mi novia acaba de decirte. Jaja. F. Ahora hacen bullying. ¿Por qué? No, no, no. No te preocupes. No te preocupes, compi. ¿Ves? No, no pasa nada. No pasa nada. Habla como español. Habla como... Brasilero. O brasileiro. Brasilerinho. Y no, no te vas a jugar, compi. Porque yo soy así. Yo me adapto. Si yo fuera a Colombia. Te aseguro que... Que me copiaría el acento. Y hablaría como colombiano. Si me fuera argentina de la misma manera. O España. Yo pienso. Yo creo mucho en esa... No sé si es teoría. De que nosotros venimos. O sea, nuestros genes. Vienen de diferentes tribus. Entonces había unas tribus que... Que se yo. Que tenían problemas en la noche. Y de repente había cazadores en la noche. Entonces se quedaban de madrugada en vela. Y pienso que esas personas son las que duermen muy tarde. Otras personas despertaban muy temprano. Porque en su trío se despertaban muy temprano. Otras personas que eran como nómadas. Entonces cuando eres nómada. Entras a una tribu. Entras a otra tribu. Pero tienes que adaptarte. Entonces tú tienes esa habilidad por naturaleza. Y así yo también tengo esa habilidad por naturaleza. Y me adapto. Me infiltro. Puedo parecer uno más del montón. Dentro de ese contexto. Mejor entender. Entonces tienes habilidades adaptativas. Y listo. Felicitaciones compi. Felicitaciones. Puedes ser un espía de la KGB. Buenísimo. Y el problema está en las personas que se burlan. ¿Ves lo que dijo tu novia? Al toque se le activó las defensas. F. Ya fuiste. Se van a burlar de ti. Te van a decir tu vida. Solita va a publicar tu foto. Y todo eso. No. No. Están buenas tus defensas. Pero la gente muy probablemente. Te puede llegar a acomplejar. No permitas que la gente te acompleje. Si alguien se ríe. Dile. ¿Qué mierda te pasa? ¿Te vas a burlar de mí? Pa. ¿Te vas a burlar de mí? Pa. ¿Yo que tengo acento español? ¿Te atreves a burlarte? De mí. Bueno. No me sea el español. Me refiero. Pa. Otro cachete. No permitas que nadie te acompleje. Si te quieren acomplejar. Que te acomplejen para algo bueno. Por ejemplo. Hace unos días. Un compañero. Una compañera de trabajo. Me dijo. Báñate. Me dijo. Báñate. De verdad. Fuera de bromas. Compi. Y yo lo tomé a pecho. Me habría sentido un olor. Me habría tirado un gasecito. No me habría echado de sobrante. Y me lo tomé a pecho. Entonces. ¿Qué pasa? Que apenas sudo. Me meto a la ducha. Compi. Me dejo a entender. Si salgo en la mañana. Me meto a la ducha. Y pum. Voy al trabajo. No puedo. No voy. Desde hace casi un mes. No voy al trabajo. Sin bañarme. Y ya es una ley. Entonces. Me ha acomplejado a mí. Me siento cochinito. Entonces. Por eso me voy a bañar. Me dejo a entender. Entonces. Para algo bueno. Pero para algo malo no. Tu novia al toque. Pum. Se le activó las defensas. Y dijo. Uy. Ya fuiste. Bueno. Creo que hasta aquí nomás llegamos. Y ya. Ja ja. Así que ojo. Al piojo Michu. Serena. Morena. Serena. Serena. No permitas que nadie te acompleje. Jamás. Y listo. Sé feliz. Sé feliz con Michu. Es un crack. Solo diré que estoy esperando mi FP. Yo también estoy esperando mi FP. Compi. Ya llevo un año pagando FP. Platita. Qué rico. Nadie es profeta en su tierra. Es verdad. Compi. Si nadie te quiere en tu tierra. Vete a tu tierra. ¿Qué te ata? Compi. ¿Qué te ata? ¿Eres un bendito árbol? ¿Tienes raíces? No. Tienes pies para moverte. Me dejo a entender. Entonces. Te vas. Y listo. Y ya. Están robando. Están matando. Están asesinando. El gobierno es importante por ti. Y te vas a quedar aquí. Ay. Es que amo mi Perú. Ay. Es que la música criolla. Titi. 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 Ay. Que la cumbia. Te vas a quedar aquí. Por una papa rellena. Te vas a quedar aquí. Por un ceviche. Cuando mañana probablemente. Pah. Adiós a tu vida. No tiene sentido. Mejor. Te piras de aquí. Te vas a otro lugar. Qué sé yo. Alemania. Y comes ensalada alemana. Y listo. No pasa nada. Es comida. Pero yo amo mi patria. Estupideces compi. Te piras. Pero para irte. Necesitas. Money money. Sí o no. Entonces trabajas. Te sacas la mugre. Y luego. Te vas a cualquier lugar. Y si eres un nómada. Te adaptas. Y te infiltras en esa sociedad. Y te la pasas. Muy bien compi. Pero bromas. Incluso hay lugares. Donde si seas el más peruano. Oriundo. Profundo. Del Perú. Si eres extranjero. Te van a valorar. Entonces. Adelante. Ojo con eso. Ah ah ah. Que dice. Ja ja ja. Sí. Pero lo que me gusta de ella. Me deja jugar hasta amanecida. Le gusta. Porque saco dinero. Ah buenísimo. Hasta me dijo que. Me dijo. Por qué amanecerte. No sería. Que tengas una computadora mejor. Creas. Cuentas como. Hasta me dijo. Por qué. Por qué amanecerte. No sería. Que tengas una cuenta mejor. Así te dijo tu novia compi. Así te dijo. Oh. Buenísimo. Compi. Escúchame. Voy a poner mi cara acá. Listen to me. Yo pienso. Yo opino. Que si tú tienes una pareja. Escúchame bien. Una pareja compi. Son. Dos personas. Ya no son una. Son dos personas. Y dos personas. Piensan mejor que una. Entonces. Si dos son. Son dos personas. No hay. Razón. Alguna. Para que ustedes. Dos. No. Crezcan. Si tu pareja te dice. Oye. Estás ganando plata. De los videojuegos. Entonces. Tenga algo mejor. Gana más dinero. Yo te apoyo. Yo estoy ahí. Quiero que crezcas. Quiero que ese dinero. Pues compartamos. Y que sea mucho más. Está. Perfecto. Está. Muy. Bien. Es. Excelente. ¿Por qué? Porque busca que tú seas mejor. De repente mañana. Terminas con ella. Para siempre. Pero tú vas a ser mejor. Porque en su momento. Ella te apoyó. Y eso es. Brutal. Compi. He visto parejas. Donde el chico. La chica le dice. No. Es que hay que vivir con necesario. Eh. Ya no te esfuerces. No. ¿Qué tal si hoy no vas a trabajar? Es lo más estúpido. Compi. Ambos tienen que progresar. Son dos cabezas. Ambos tienen que progresar. Tienen que buscar algún tipo de emprendimiento. Es que son dos. Compi. Con dos. La vida es más fácil. Yo no entiendo las parejas que son dos y no crecen. O las parejas que van por su lado. Ah. Yo hago esto. Yo hago esto. Y no. No lo combinan. Son dos. Compi. Entonces. Perfecto. Maravilloso. Me parece espectacular. Me parece espectacular esa opinión. Entonces. Tú tienes que ser recíproco. Si ves que ella gana dinero. Su trabajo. Y todas esas cosas. Pues. Apóyala. Y que crezca. Entonces. Si algún día termina. Espero que no. Ambos han llevado lo mejor de ambos. Y crecen. Me dejo entender. Y al final ese crecimiento. Se lo lleva otra persona. Qué buena. Nadie sabe para quién trabaja, compi. Pero bueno. Enhorabuena. Y hasta me dijo. Que te apoyo comprando la pes... Qué buena, compi. Y haz dinero. Pero no te amanezcas mucho. Buenísima, compi. Compi. Mira. Se para de la PC. Y vamos a hacer un negocio, compi. Te compro tu novia. ¿Cuánto pides? Buenísimo. Buenísimo. Me parece excelente. Muy bien. Muy bien, Michu. Me has alegrado el día. Cuentapago. Dime. Compi. ¿Tú crees que Buti se le subió la fama a la cabeza? Yo recuerdo cuando su ex, Yanecita, spameaba su directo en todos los grupos de Dota 2. Muy mala decía Buti. Uy, qué triste, compi. Eso sí es cierto. Es que los dos estaban. Yanecita terminó porque creo que algo hizo el Buti. Por ahí como que no le gustó. Y regresaron y todo. Pero el Buti en ese tiempo que se separaron ya vio. Justo estaba en crecimiento y vio qué significa esto. Hasta dónde puede alcanzar. Dónde puede llegar. Y es imparable. Es imparable Buti. Entonces con una pareja y Yanecita quiere como que formalizar. Darse su lugar y todas esas cosas. Entonces el Buticito como que no me conviene. Lo que me gusta es hacer show. Y show me da dinero. Entonces ahorita que algo me impida hacer show. No es buen camino. Entonces lo siento Yanecita. Adiós. Te amo, te quiero todo. Pero tengo que hacer show. Y contigo no lo puedo hacer. Adiós. ¿Sabes cuándo se le sube a la cabeza? Cuando comete errores. Arriesga su vida. Pierde mucho dinero. Y todo eso. Entonces ahorita lo que está haciendo es ganar mucho dinero, compi. Y al final una persona tampoco te tiene que atar. Aparte Yanecita también tiene que agradecer. Porque Yanecita ahora tiene su canal para hacer directos. También le dio algo de famita a Buti. Igual Yanecita también le dio fama a Buti. Porque gracias a Yanecita fue más agradable su contenido. Me gustaba su contenido cuando ellos dos estaban. Me dejó entenderlo. Entonces ambos tienen que agradecerse. Y por eso ambos tienen que agradecerse. Y se han llevado lo mejor de cada uno. Y para adelante. Cada uno tiene su canal. Cada uno está ganando su platita. Y perfecto. Ahora ya lo compartí con esta persona. Ahora quiero compartirlo con otra persona. Y listo. ¿Para qué sufrir, compi? ¿Para qué sufrir si no es necesario? He pasado lo malo. Pero ya me olvido de lo malo. Ya no estoy contigo. Entonces ¿para qué voy a recordar lo malo? Quiero disfrutar. ¿Ya? Es lo que pienso. ¿Tú qué opinas, Cuenta Pago? Porque al final te puede hacer daño. Dice Michu. Por eso te quiero. Por eso la quiero mucho. ¡Oh! ¡Qué lejos! ¡Ay! ¡Qué guapos! Bueno, tal vez quise decir bañete conmigo. Porque... ¡Ah! ¡Ja, ja! No, confía. Ya tiene dos hijos. Está casada y no. Por eso, Pugby. Por eso me lo tomé de esa forma. ¡Ja, ja! Sí, sí, sí. Así que, pues... Me baño, me limpio todo y ya está. Y mejor, ¿no? Me conviene. Pues ya le quiero mucho a esos ojos. Obvio, ya... Obvio, yo limpio la casa y le cocino. ¿Cómo no apoyarla? ¡Oh! Qué lindo. Yo le he... Yo le he dicho a ella cuando uno compra... Esperen. Yo le he dicho a ella. Cada uno compra, por ejemplo. Yo comedor, tú sala. Digamos, pasa algo que nadie sabe. Cada uno ya tiene sus cosas. ¡Eso es buenísimo! Cada uno tiene sus cosas. ¡Muy buena, compi! ¡Muy buena! Eso sí es verdad. Porque te amo, porque te respeto. Yo tengo mis cosas. Tú tienes tus cosas. Eso es una señal de amor y una señal de valoración, compi. ¡Muy buena! Eso yo lo haría también. Cada uno tiene sus cosas. Cosas que pasa algo... Y eso es muy genial a tener en cuenta que puede pasar algo. Es como un miedo a que puede pasar algo malo, como que se pueden separar. Y gracias al miedo van a procurar estar juntos, tener una relación sólida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te confías demasiado y no tienes miedo ni a ti mismo de que puedes ser infiel o puedes romper la religión, justo pasa que eres infiel y que pierdes la relación o rompes la relación. Entonces, es bueno tener miedo, compi. Te das cuenta de tus debilidades y gracias a ese miedo te haces más fuerte. Entonces, te preocupas por ella y la cuidas y listo, ¿no? Porque tienes presente eso. Si te confías, metes la pata peor. Así es la vida. Compi, cuando dejes de trabajar y te dediques 100% a YouTube y generes mucho dinero, ¿tú crees que ya eres a cambiar? Compi, ¿te digo algo? Compi del amor, esto... El tema de YouTube es un poquito delicado. Es un poquito delicado, compi. Porque al final YouTube no te pertenece. Mañana hago, cometo dos, tres errores, me eliminan la cuenta y adiós. Adiós ingresos, adiós anuncios, adiós a muchas cosas. Entonces, yo no puedo arriesgarme a tener algo que me lo pueden quitar en un dos por tres. Entonces, yo lo que estoy procurando es trabajar en lo que sé hacer, aparte de YouTube. YouTube, obviamente, nunca pienso, nunca irme a YouTube. Siempre crear diferente tipo de contenido según el contexto donde me encuentre. Y generar ingresos extras. Pero dedicarme 100% a YouTube, creo que no lo haría. Porque ya lo hubiera hecho, mejor entender. Y si no lo he hecho, no lo voy a hacer. No soy tanto para el show. No soy tanto para crecer en YouTube. No soy tan amiguero. No puedo engañarte. Entonces, no la veo. Es difícil crecer en YouTube haciendo eso. ¿Tú conoces algún famoso leal, fiel? A menos que sea actor, no, obviamente. Es actor, es brutal. Pero algún famoso de las redes sociales que sea 100% impecable. Muy raro, muy raro. Es que pienso yo que ni siquiera existe, compi. Te lo aseguro. Y si existe, se ha sacado la recontrarchimugre. Para llegar a donde está. Mejor entender. Pero al final, eso sí es cierto, cuenta pago. Eso es una parte. Otra parte es que se te sube el ego. Consigues cualquier cosita o te dan cualquier cosita. Se te sube demasiado el ego. Eso pasa siempre, donde quieras. Entonces, sí, me puedes subir totalmente la cabeza. Sea en YouTube o sea en mi trabajo. El tema es qué hacer en ese momento. O cómo darte cuenta, ¿no? Se me acherecó, entrasube. Sí, me ha pasado. Incluso aquí en YouTube también me pasó. Que cuando tenía, creo que mil suscriptores. Dos mil, tres mil suscriptores. Dije, es que yo no voy a hacer videos ni directos por una cosita sencilla. Yo hago videos y directos por cosas importantes. Así se me subió, imagínate. Y ahorita que me ves, hay un comentario, responde al comentario. Entonces, te das cuenta. Eso sí, se me sube, recontra sube el ego. Es feísimo. Pero pasa. Te pasa incluso cuando estás con pareja, compi. Tienes una pareja y ya se te sube el ego. Porque te crees el más guapo, el más chévere, el más... El más hombre, compi. Y comienzas a hablar con una chica, comienzas a hablar con otra chica. Te sientes así como que el guapísimo. Y te confías y la friegas. Y al final terminas sin nada. Porque se te sube. ¿Ves? El dinero cuando te pago siempre te hace cambiar. La pregunta sería... ¿Mumoradito? ¡Buena! Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Mañana podré desayunar. ¿Qué tal,umoradito? ¿Cómo estás, ratoncito? ¿Has hecho directo hoy día? ¿Qué novedades con el Speed Server? ¿Sería bueno,umoradito? ¿Sería genial que des las estadísticas? ¿Cuántas personas jugaron el Speed Server? ¿Cuántas personas llegaron al top? Y eso también como que te da un poquito de marketing, creo, ¿no? Y un poquito de transparencia. Sería buenísimo, buenísimo. ¿Uumoradito fue un éxito? ¿Tantas personas lo guiaron? ¿Tantas personas lograron esto, esto, esto? ¿Se les premió? ¿Las personas están contentas? ¿Los comentarios? Sería espectacular. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Así que grande,umoradito. Muchas gracias. Gracias por amarme. Seriamente. Hola, soy Germán. Por ahora sí. Hola, soy Germán. Se loqueó también. El único que me parece legal sería Wesco. Sí, sí. A mí el único que me parece legal es el Vegetta. El que me parece legalísimo es Vegetta. Pero habrá cometido sus errores por ahí. Pero una que otra cosita. Para mí el 100% legal es el Vegetta. Otro no. Ni Willyre. Por más que quiera Dalas, tampoco me parece tan legal. Pero sí, Vegetta. Tremendo. A uno. Yo creé contenido por seguir a Vegetta, imagínate. Incluso si sigo comentando y hablando y charlando, es gracias a Vegetta. ¿Por qué? Porque me veía sus directos y me gustaba muchísimo que hablara todo el rato. Que no haya ningún minuto de silencio. Es muy genial, compi. Y es por eso que sigo muy moradito. Porque muy moradito también crea contenido muy bonito. Así es, compi. Es. Muchas gracias, muy moradito, por la nación. Te voy a poner una foto ahí. Es mi... En fin, no, compi. ¿Qué es, Olíter? Oye, ¿en qué habrá terminado el directo de Willy, ah? Willy está soltando unas polémicas brutales. Picante, compi, ah. De ahí lo veo. Picante. Willy se mete en esas cositas. Eso es bien curioso. Seguro sabrá algo. Incluso, hoy día creo que hizo un chupi stream. Y cuando haces así, cuando bebes un poquito, como que... No tienes esa defensa, ¿no? Esa protección que te hace pensar en lo que dices. Entonces, ¿qué habrá soltado? Una bomba, seguro. De ahí lo veré. ¿Ves? Ya terminó. Ese directo de Willy. Pero, ¿qué habrá dicho? Uy, ¿ves? Los comentarios están desactivados. No te digo, compi. Habrá lanzado unas bombas. Uy, ¿qué pasó? No, lo bajó. No, Willy, no. Chama, de. Ah, no. Lo bajaron por... Por derechos de autor. No peguilitos. Estaba soltando unas polémicas brutales. Pero que lo repare, pues, ¿no? Pero que lo repare nomás. Cuando tienes este problema de derecho de autor, tú tienes una opción. Ay, no puedo poner esto porque capaz también me bajan el video. Mira, Darcha Music, estafadores. Oye, Willy, mira esto, ¿ah? Mira, mira, mira. Hola chicos, hago este video para contarles lo que me pasó con la empresa Orchek Music. Esta empresa fue la que me bloqueó el video anterior llamado Ya que hace GTA, debido a que una de sus canciones aparece en el video, llamada Astronomía, que es la misma música que aparece en el meme de los negros cargando el ataúd. Aquí es donde empiezo a reclamar a la empresa y quiero que ustedes se den cuenta lo que a veces las empresas son capaces de hacerle a youtubers, incluso muy pequeños como yo. Primero, yo no utilicé la música original, por así decirlo. Utilicé la música que aparece en los memes. La duración de la canción que aparece en el video es la misma duración que aparece en los memes. Es decir, que si a mí me bloquearon el video, también debieron haberse bloqueado a la gente que subió el meme. Según, no me saltó el content ID. ¿Qué quiere decir esto? Que no me lo reclamaron enseguida a subir el video, como diferencia de lo que pasó con la canción de Jack. Decidieron es reclamarle que todos los ingresos que obtuviera el video fueran para ellos. Pero claro, yo no recibo ingresos de YouTube. Todo esto lo hago, por así decirlo, por el amor al arte. Y por eso es que yo no me presto atención a esas reclamaciones y dejo el video. Pero estos me lo bloquearon y ni siquiera apenas subí el video, sino cuatro días después. Es decir, que el video duró cuatro días subidos. Es decir, que sí cumplía el fake news. Y por eso el content ID no me lo reclamó. Fue la misma empresa que me lo reclamó. Y bueno, está bien, yo diría que me lo reclamaran como, repito, me lo hizo la empresa de Jackass. Que fue quitándome todos los ingresos. Y como les digo, no recibo nada. Entonces, como tal, esas reclamaciones no me afectan en lo absoluto. Pues esto no fue lo que hicieron. Me bloquearon el video. Y por eso es que cuando ustedes se meten ahora en el video, el video en los últimos minutos dura sin audio. Porque tuve que quitar el audio porque no me parecía perder. Y por eso, por eso, por esto de Orkian Music, le han bajado el video a Willy. Y mira, Willy también es un canal así que ya llegó a los 1500. Y mira, por eso nomás la han baneado. Pues a veces es muy delicado reaccionar a videos o cositas así. Seguro ha reaccionado a un video o ha puesto el audio o algo así. Y mira, pucha madre, qué cólera. Compi, ¿cómo se llama el ítem para poder crear un kundum? ¡Ah, ya! Aquí está, compi. Vas a X Y vas a Ticket Y te compras Este, este de acá White Wizard Character Card Este te compras, lo compras Sales del servidor, entras al servidor Y ya obtienes la opción de crearte un kundum Cuentapago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Nos vemos en el próximo sábado en el compis Un abracito, Cuentapago Espectacular Muchas gracias por tus comentarios Y nos vemos en el próximo sábado Jeremy, ratoncito ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jeremy? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Sigues yendo al gym? ¿O creo que lo has dejado, compi? Cuéntamelo ¿Qué novedades? ¿Qué novedades, compi? Voy a reclamar todos estos goblins points de una vez Y acá también Y aparte tengo que reclamar algunos ítems Del speed anterior Porque se van a eliminar Creo que tenía por aquí Creo que tenía por aquí algunas cosas No, no Eso, no, no, no lo tengo No ¡Uy, mira, un soul! ¡Ay, no lo estaba agarrando! ¿Lo agarré? ¿Sí, no? Se lo agarré, se lo agarré, se lo agarré Se lo agarré el soul Menos mal En fin Amigo, ¿cómo sabes que lo dejé? Ja, ja, ja No voy No voy ya a un mes Estoy probando otros deportes Y tú ¡Ah, buenísimo! Yo he comenzado a ir El problema es que me demoro mucho a recuperar, Jeremy Me demoro muchísimo He ido, creo que, el lunes Y hasta ahorita no recupero Recién iré al próximo lunes Estoy yendo una vez a la semana, imagínate Me cuesta muchísimo recuperar Hasta ahorita me doy las piernas No puedo levantarme ni sentarme en el baño, compi Horrible, horrible, horrible Pero así es Creo que debo de comer un poquito más De repente poner un poquito más de carne y todo eso Pero me cuesta muchísimo recuperar Pero compi, no lo dejes No lo dejes Si puedes Yo sé que tu cuerpo te va a impedir Te va a dar flojera Pero tienes que hacerlo Inténtalo nuevamente, compi Sí, sí, sí Dale, dale, duro Y si ya no puedes ir a alguien Pues al menos en tu casa algo, ¿no? Compi, vamos Tú puedes Si yo puedo Tú puedes, compi Tú puedes más porque tú Tienes el La genética, compi Para los que no conocen a Jeremy Jeremy tiene la genética así Del man agarrado Es como Parece que su genética es de irlandés Y los irlandeses Son así Como que agarrados No sé si has visto Eso es irlandés así Tipo así, mira Así tipo Jeremy ¿Ves? Tipo irlandés Algo así Entonces pues Tiene la genética Así que si deja Pues Compi No la dejes Ratoncito O así es No, no, no O así es Algo así Tiene la pinta Este Jeremy Así que Dale duro, compi ¿Cómo vas a dejar En gimnasio? No puedes ir Ajá Así que dale duro, compi No me decepciones Pero bueno, compi Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Y es un poco tarde Me siento un poquito mal Por algunas cosillas Así que Nos veremos en un pronto directo Sí Jaja Amigo, gracias Eres el mejor Voy a retomarlo ¿Cómo va el trabajo? El trabajo va bien Poco a poco estoy mejorando Me estoy dedicando un poquito más de tiempito Y Está muy bien, compi Realmente me siento muy satisfecho con el trabajo Incluso me levanto Deseoso de trabajar Fuera bromas No me levanto Ay, es lunes Ay, ojalá sea viernes No, qué tontera Realmente me levanto los lunes Con ganas de ir a trabajar Fuera bromas, compi Me siento contento Me siento contento Agradecido Están yendo mejor las cosas Estoy aprendiendo muchas cosas más Agradecidísimo Así que Pues Muy bien Gracias por preguntar Yermi Así que Mira, si yo sigo Aquí trabajando Y en el gimnasio Tú también puedes Y tú debes más, compi Así que Adelante Sí o sí Mira Voy a ser directo Y Y Y si me dices que no has sido O que no has hecho Al menos en tu casa Pues No, no No, no, no Espera Te voy a regresar por aquí Algunas cosillas Y ya Muchas gracias, amoradito Mira Que le han dado like, amoradito Buenísimo En fin, compis Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ha sido un directo gustoso Me hubiera gustado saber Qué pasó con Mi compi Carlos Si es que solucionó Con su enamorada O cosas así Carlos Si ves el directo Hasta aquí al final Aunque es Dos horas No te vas a ver Pero si ves el directo Pues Quiero verte en un pronto directo Para saber Qué pasó, compi Me dejaste ahí mucho Con la duda Y quería saber Qué es lo que pasaba Muchos de ustedes También se quedaron Con la duda, compi Pero bueno Ojalá que nos llegue A decir Qué es lo que ocurrió Uy, uy, uy Ojalá que todo Se haya solucionado, compi Tutiruti Turitutiru Terotero Pero bueno Este ha sido Tu compañero amigo SoulLiter Y nos vemos En un pronto directo Espero que pronto Y yo lo dejo acá Espera ¿De dónde se va a hacer acá? Madre mía La despedida más cívica del mundo En fin compañero Muchas gracias por estar aquí Buenas noches Te quiero un montón Descansa rico No catabolices Y descansa temprano Para que no te salgan ojeras Compi Ama mucho a tu novia Si eres mujer Ama mucho a tu novio Y ama mucho a tu familia Este ha sido compañero SoulLiter Y nos vemos En un pronto directo Así que ¡Adiós! 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 ¡Adiós!